Bienvenidos a un nuevo quiz de Parla Comé. Hoy aprenderemos los sentimientos y las emociones en italiano. ¿Listo? ¡Comencemos! ¿Cómo se dice enfadado en italiano? ¿Lo sabes? Claro que sí, es arrabiato. Veamos cómo te ven esta. ¿Cómo se dice sorprendido en italiano? ¿Lo recuerdas? Muy bien, se dice sorpreso. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se dice aburrido en italiano? Ten cuidado, la respuesta correcta es... Entendemos con la siguiente. ¿Cómo se dice asustado en italiano? Estoy segura de que ya lo sabes. Muy bien, se dice spaventato. ¿Recuerdas cómo se dice feliz en italiano? Ten cuidado, no es tan fácil. Muy bien, se dice felice. ¿Podrás responder la siguiente? ¿Cómo se dice malo en italiano? Muy bien, se dice cativo. Veamos con la siguiente. ¿Cómo se dice buen en italiano? Estoy segura de que ya lo tienes. Muy bien, se dice buono. Veamos cómo te va aquí. ¿Cómo se dice juntos en italiano? No te rindas, vas muy bien. Perfecto, se dice insieme. ¿Podrás responder la siguiente? ¿Cómo se dice alegría en italiano? Muy bien, se dice yo ya. Concéntrate, ya casi terminamos. ¿Cómo se dice tranquilo en italiano? Muy bien, se dice calmo. Si te gustó el quiz, no olvides darle me gusta, suscribirte y poner en los comentarios el siguiente tema. Adiós.